¡Sos locos me atacarán! ¡Oh, shit! ¡Miniboss! ¡Me cerraron esa puerta! ¡Oh, no! ¡La azotadora! ¡Azotadora, mi pana! ¡Pete ahí! ¡Diablo, eso le dio bastante! Pero en la segunda fase, tirarle uno cargado de eso, está casi imposible. ¡No, brago lo mismo! Uno más y se estonea. ¡Ahí está! ¡No! ¡No le hice el ataque a esto! ¡Oh! ¡Tiran a mí el retornado! ¡Ahora el salto! ¡No le hice! ¡No le hice! ¡No le hice! ¡No le hice! Ah, pero ahí casi me da esquivar Ok, cuidado Cuidado Cárate de ahí Me jago en los pendejos ponerme a cargar ¿Qué? ¿Qué húmeda? Está chip ya No Esa es roda No tengo stamina Holy shit, me ha arribado ya